Hola bracheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, tu canal, nuestro canal. El video de hoy se tratará del por qué no debemos prestarle atención a lo que las otras personas piensan de nosotros. Y ya te diré por qué. Primeramente empiezo diciéndote esta frase. Los que las otras personas piensan de ti es tu realidad, no la tuya. Si acaso saben tu nombre, pero no tu historia, te aseguro que no han vivido nada en cuerpo y alma de lo que tú has vivido. Lo único que saben de ti es lo que les han contado o lo que han escuchado por ahí de ti, pero no conocen tus ángeles ni tus demonios. Con frecuencia nos cuesta entendernos a nosotros mismos, pero yo estoy segura de que a muchos de nosotros se nos despierta esa curiosidad de saber lo que los demás piensan. De la misma manera, nosotros tampoco sabemos lo que ellos han vivido o lo que han aprendido o no. Por lo tanto, yo pienso que no deberíamos darle tanta importancia a lo que los demás piensan o dicen de nosotros. Hay personas que dan su opinión de tu vida, de ti y de tus decisiones sin que nadie se las haya pedido. Que estas opiniones malintencionadas no aportan nada positivo a tu vida. Simplemente las hacen para dañar, menospreciar o disfrutar del pesar ajeno. Déjame decirte que quien critica generalmente sufre de una muy baja autoestima. Ni siquiera se aceptan a ellos mismos, imagínate. Tampoco, obviamente, no te van a aceptar a ti. Ellos dicen cosas de otras personas que realmente reflejan cómo ellos se sienten con ellos mismos. Si esos que critican tuvieran la oportunidad de entrar en nuestro cuerpo y nuestra mente, yo te lo aseguro de que no tendrían la valentía de volver a criticar. Aunque valdría la pena el ofrecimiento para que ellos valoraran nuestra valentía. Vive tu vida de la forma que quieras, no de la manera que los demás quieren que tú la vivas. Los que los demás digan de nosotros no nos debe afectar en ningún sentido. ¿Sabes por qué? Bueno, pues como así tú eliges la ropa que tú te vas a poner en tu día a día, así mismo debes elegir tú tu estado emocional. Si vivimos conforme a lo que los demás piensan de nosotros, vamos a perder completamente nuestro estilo y nuestra personalidad. ¿Por qué no mejor tú que me estás viendo detrás de esta pantalla? Te quitas la máscara, rompemos en pedacitos esta inseguridad y mejor cambiamos eso por una mejor energía y una autoestima saludable. Yo te recuerdo a ti que me estás viendo que no todos somos iguales. Todos somos únicos y diferentes. Perdamos ese miedo a sentir y a pensar por nosotros mismos. La crítica no constructiva lleva consigo gran pobreza emocional en el mundo interno de quien las realiza. Escucha, el estar pendiente de lo que las otras personas piensen de ti te hace una persona infeliz. Despréndete de esa negatividad. Da igual lo que hagas o cómo lo hagas, siempre habrá alguien que no le va a gustar. Entonces, ¿por qué perder el tiempo pensando en lo que la otra persona va a decir? Si no te vas a sentir bien no haciéndolo. ¿Y esa ardilla? Que hay una querida ardilla que me está mirando fijamente de por allá y no me ha dejado de mirar. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿de qué te sirve una errónea y mala actitud hacia la vida si tú no estás siendo feliz? ¿Por qué mejor no cambiamos la página y dejamos atrás lo que nos traiga negatividad y una mala energía? Mejor te invito a que seas tú y trates a todo el mundo por igual. Ojo, eso no quiere decir que a todo el mundo tú le vayas a caer bien. Pero el que tú cambies y pienses más positivo, esparzas amor y amabilidad por todos lados, yo te aseguro que serás más feliz de lo que tú eres ahora. Te lo garantizo y te di un secreto. Y bueno brecheros, esto fue todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido que sea una mínima cosita de lo que yo estuve hablando el día de hoy. No olviden suscribirse donde dice suscribirse, bar de la redundancia, allá abajito en el botoncito rojo y activar las campanitas que está al lado de ese mismo botón que dice suscribirse y darle un lindo like. Y nos vemos en un próximo video. Bye.